Antes de pasar a eso, que está, como ustedes pueden ver, en blanco porque queremos recibir aportes de ustedes, yo quiero hacer un resumen como si esto fuese un presupuesto por desempeño. Vamos a mirar un poquito atrás para volver después a mirar o comprometernos hacia adelante. Al inicio de la conversación con ustedes, nosotros dijimos que íbamos a presentar algunos objetivos y hemos hecho un resumen de los conocimientos que nosotros, como asesores del alcalde Jacinto, hemos aprendido. Pero aparte de eso, hemos también compartido con ustedes cuáles han sido los logros producto de esta interacción o este diálogo de saberes. Como un tercer objetivo, hemos analizado la situación actual de este gobierno subnacional denominado Municipalidad de Miraflores con esos indicadores o esa matriz que, como parte de la metodología, quería contarles que primero se llena la matriz, obviamente en una discusión al interior del grupo, y se envía a nuestro tutor, y nuestro tutor la evalúa y la corrige, y al final queda la matriz que hemos tenido nosotros. Y finalmente, como ustedes podrán haber visto, se han hecho unas propuestas iniciales para una mejora en nuestra cadena de resultados positivos. De esas propuestas, creo que hay una propuesta que fluye con muchísima potencia. Si podemos regresar por un momento al cuadro de propuestas, focalícense en la propuesta 2 y en la 5, que están íntimamente relacionadas. Y ahí yo quisiera pedirle a Javier Carranza, que es nuestro gerente de informática, que desde ya vaya analizando cómo podemos trabajar nosotros esta sistematización de un sistema de monitoreo y evaluación del presupuesto, porque ahí vamos a tener una mejora sustancial en la medida que tengamos esta sistematización de monitoreo y evaluación. Sin perjuicio de estas propuestas que nosotros hemos hecho, ahora sí podemos dar el salto a las propuestas que ustedes podrían hacernos. No tenemos mucho tiempo, ni pretendemos agotar el diálogo con esta intervención el día de hoy, con lo cual conversábamos hace un momento que deberíamos colgar esta información o proporcionarles esta información de repente por intranet para volver a evaluar lo que se ha dicho, mirar la matriz que tenemos y obviamente también repasar las propuestas iniciales, como su nombre lo dice, son propuestas iniciales que estamos realizando. Y con el concurso de ustedes, tener otras propuestas que sin duda van a enriquecer este trabajo. Sin perjuicio de eso, que les vamos a pasar o colgar esta información para que ustedes la puedan trabajar también, como se dan cuenta, ustedes se han convertido en asesores de los asesores de Jacinto, lo cual enriquece muchísimo el trabajo. Este es un trabajo de verdad muy bien planificado por quienes dictan el curso, porque nos hacen interactuar de distintas formas, de distinta manera. Inclusive cuando ya uno piensa que el curso en ese módulo se está cerrando, aparecen nuevas preguntas. El día sábado recibimos nuevas preguntas a tener que trabajar y hacer nuevos aportes, lo cual ciertamente es complicado para todos ustedes, es muy complicado para nosotros también, pero hay un compromiso de poder sacar lo mejor del curso. Entonces, no solamente estamos comprometidos en el aprendizaje, sino comprometidos en la transmisión de eso que estamos aprendiendo. Cierro la intervención en ese sentido y quisiera preguntarles a ustedes si hay alguien que tiene algún aporte que podría ya ir vislumbrando y ponerlo sobre la mesa para que... A ver, les cedo el uso de la palabra a quien quiera hablar. Coronel, lo veo levantando la mano. O Gloria, no sé, algún voluntario. Clemencia, muy bien. Felicitamos a la intervención de Clemencia que rompe el hielo acá. En realidad no es tanto una sugerencia como una consulta. Que tú mencionaste, Carlos, en tu exposición, cuando decías que no todos los resultados son necesarios, medibles de la misma forma. En el caso, no se sabe si el impacto, en el ejemplo que tú dijiste de la obesidad, es debido a ese programa o una conjunción de ese programa con otros. Y hay algunas actividades que se realizan que no son medibles de una forma cuantitativa, clara. Entonces, en ese caso, ¿cómo enfrentarían ese problema o ese tema? Sí, el tema de la construcción de indicadores es parte de un ejercicio, en realidad, para cada situación. Pero, realmente, el valor público descansa en poderlo cuantificar de algún modo. Y hay experiencias de mediciones de cosas difíciles. Yo lo sé por experiencia médica, que de repente algunas cosas pueden intervenir. Pero, por ejemplo, a nivel de satisfacción de los usuarios con relación a una exposición, participación o visitantes en una exposición o impresiones positivas de una exposición. Hay personas que me dicen que todo se puede medir en esta vida. Por ejemplo, para niños que no expresan el dolor, la cuantificación del dolor, existen figuras de caritas que van de la más triste a la más alegre para que marquen cómo se sintieron ese día. Y todos los días van marcando y eso se pasa a números y tienes una medición de un indicador. En realidad, sobre el tema de indicadores, es cuestión de sentarse y ver cada actividad y comenzar a ver cómo se puede medir. Pero que todos deberían de apuntar a tener un resultado y un impacto. Todo genera un impacto, en realidad, a nivel general. Muy bien. No sé si hay algún... A ver, Janet, para ir en orden con las damas, primero. Me preocupa un poco el tema del reto de la plurianualidad versus el presupuesto participativo, porque al involucrar a los actores de la sociedad civil en ese proceso, ellos siempre tienen una visión un poco de más corto plazo, ¿no? Y quieren para este año el cumplimiento de los proyectos que ellos han trazado. Entonces, ¿qué estrategias se pueden emplear ahí? ¿O las están contemplando dentro de eso? Sí, ahí hay un tema también de naturaleza, porque el presupuesto participativo que nosotros tenemos está marcado por un presupuesto participativo anual. Y en adición a la visión de gastar o de generar algún tipo de... O mejor dicho, tener alguna obra o algún servicio que se haya plasmado, muchas veces, como dije hace un momento, por el solo hecho de satisfacer una visión personalizada o de un grupo de gente. Entonces, lo plurianual, como también lo ha explicado Carlos, supone una visión de más largo plazo, un tanto más rígida, de mayor compromiso también, y de quizá una planificación más ordenada, que tiene sus desventajas, como también se ha señalado, que a veces tú tienes una situación que te va a llevar a una rigidez, mientras que lo anual es un poco más flexible. Pero ahí está el gran reto del gerente de participación vecinal, de Jacobo Ruiz, que él va a tener de alguna manera que incorporar estos conceptos que estamos ahora discutiendo para poderlos trasladar a los vecinos y hacer que el resultado final del presupuesto participativo sea un resultado que priorice una calidad del gasto y que no sea pues gasto por gasto. Ese es el gran reto que tenemos. Creo que Carlos también tenía algo que quería decirte al respecto. Sí, algo muy breve. El tema es que va de la mano. La planificación participativa con el presupuesto participativo deberían tener más o menos un diálogo y una planificación estratégica de años o el plan de desarrollo concertado, que es una visión de años, que te permite un diálogo con los vecinos sobre qué queremos como ciudad. Te permite también tener un diálogo mucho más, con más horizonte cuando uno llega a un presupuesto participativo. Y lo plurianual, en realidad tampoco, es que podría ser también participativo, entre comillas participativo, pero es más complicado, pero también te da cierta, como que te da ciertas seguridades, de que el dinero no se va a gastar en cualquier cosa, sino que hay una orientación, hay un camino. Las grandes ciudades en realidad se descansan sobre planes bien amplios, trabajan planes bien amplios y creo que a veces por la normatividad de tener presupuestos de un año, terminamos perdiendo el horizonte. Pero tiene sus dificultades. No quiero decir con esto de que todo desventaja, también tiene sus desventajas y hay que analizarlas. Con respecto a la presentación y lo que se resalta de todo es el tema de la planificación estratégica. Y una de las cosas que lo voy a decir porque lo vi el año pasado, que no se siguió o no se sigue que en la municipalidad un proceso formal de planificación, o sea, de planeamiento, de la planificación estratégica. Y porque uno comienza desde la parte más alta, viendo la visión, la misión y comienza planificando una serie de actividades, definiendo las estrategias y finalmente eso termina en acciones. Y esas acciones definitivamente tienen que tener un costeo que es un presupuesto. Entonces, el año pasado lo que se hizo era básicamente repetir el presupuesto del 2011 por un tema de tiempo hacia el 2012. Entonces, eso hace que en el año esa planificación no haya sido la adecuada. Porque uno planifica y la planificación implica tener un presupuesto. Entonces, me parece interesante el tema metodológico y que sí es importante planificar a varios años, porque dentro también de las metodologías es el tema de la... O sea, así como hay estrategias planificadas, hay estrategias emergentes. Las estrategias emergentes responden a situaciones de la realidad del momento. Entonces, eso también es válido. Ahora, con respecto a lo otro, también es válido lo que se dice. Hay una frase que dice lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se gestiona. Y eso termina justamente en un sistema indicador de gestión que figura ahí como una recomendación y que eso no es tanto más que un sistema sino es una actitud hacia un esquema de trabajo. La idea es que todo es posible ser medido. O sea, eso sí concuerdo con el doctor Contreras porque hay mecanismos para medir todo. Todo es medible. O sea, hay aspectos cualitativos y hay aspectos cuantitativos. Entonces, la parte cualitativa generalmente se puede medir a través de encuestas y otras formas. Entonces, eso es lo que yo rescato de esto y que es importante realmente que estas cosas se plasmen y se lleven quizás una gestión mucho más digamos más técnica con herramientas ya que existen en el mercado. Porque hay toda una metodología del balance, balance scorecard que es una metodología justamente de indicadores. Eso es lo que quería aportar. Muy bien, muchas gracias por eso, Javier. La idea es que podamos ser críticos también y en esa crítica buscar construir una mejor municipalidad, un mejor gobierno subnacional. Por eso, la participación de todos ustedes, gerentes y subgerentes de la municipalidad. Cuando se hace esta actividad o cuando se planifica esta actividad se nos sugiere que estén los que hacen el día a día de la municipalidad y también que esté presente la cabeza de la municipalidad. En este caso yo tengo que estar presente sí o sí porque además soy parte del curso pero fundamentalmente para comenzar a generar compromisos en función a lo que este curso nos está trayendo como ideas. Lo que nos permite el curso también es hacer una suerte de introspección de cómo estamos y ver hacia dónde debemos ir. y los aportes que se van a hacer definitivamente van a ser muy valiosos para poder mejor planificar nuestros futuros presupuestos. Había, creo, alguna otra intervención si me parece. Por ejemplo, viendo el tema de la evaluación que también se está tocando seguimiento, monitoreo, todo ese tipo de acciones que ayudan para mejorar la gestión, también se ha visto auditoría, las auditorías que vienen realizando la municipalidad que son del carácter financiero, auditorías financieras que examinan los estados financieros, pero también una forma de aportar para mejorar cómo se viene trabajando sería la auditoría de gestión que no se está dando en la municipalidad años, creo. Podría ser una sugerencia la auditoría de gestión para poder ver cuáles son los resultados a través de esto. Perfecto, muchas gracias. Bien, no quiero cortar intervenciones, pero ya el tiempo ha llegado a su límite por respeto a lo que nos habíamos comprometido y además hay otras actividades a las que ustedes están comprometidos después de esto y nosotros también. Vamos a cerrar esta intervención, esta movilización de saberes y va a quedar a disposición de cada uno de ustedes esta presentación para que puedan plasmar en blanco y negro los aportes tanto que se han hecho ahora, algunos se han tomado nota de los mismos, pero vendrán estoy seguro otros de parte de los miembros de este foro. Muchísimas gracias a todos los gerentes y subgerentes de la Municipalidad de Miraflores por su participación, esto tiene un valor muy significativo que trasciende el curso en sí mismo porque al final va a ayudarnos a mejor planificar nuestros presupuestos y buscar la mejor calidad de vida y un impacto positivo para los vecinos miraflorinos. y un poco más. Y un poco más. Y un poco más. Gracias.